... Golpe al narcotráfico. Tras realizar tareas de inteligencia e investigación, personal policial de narcotráfico de Humahuaca logró secuestrar 73 kilos de cocaína de máxima pureza. El procedimiento que se realizó en la localidad de Tres Cruces logró dar con tres hombres que, al ser advertidos, arrojaron tres bultos al suelo y, de inmediato, se dieron a la fuga, iniciándose una persecución. En total, se logró sacar de circulación 73 ladrillos de formato rectangular conteniendo una sustancia compacta de color blanquecina, es decir, cocaína, con un peso total de 73 kilos y valuada en 22 millones de pesos.